La apuesta por la calidad asistencial se plasma en Castilla-La Mancha a través de iniciativas como la implantación del sello de calidad ISO 9001 en los centros sanitarios y los hospitales de la comunidad o el apoyo a proyectos que pretenden reforzar la seguridad del paciente. En el fondo, humanización y calidad asistencial son dos caras de la misma moneda. La humanización es un elemento clave de la calidad porque, como bien ha comentado antes el consejero en la presentación de las jornadas, una medicina que solamente se preocupa del proceso asistencial pero no se preocupa de quien lo sufre, no es una medicina adecuada porque incluso se puede ver afectada la calidad que recibe el paciente, la calidad del proceso, si no se tienen en cuenta algunos elementos que tienen que ver con la personalidad de la persona que está sufriendo el proceso asistencial. En el día a día son los propios profesionales que trabajan en los centros de la región quienes apoyan iniciativas orientadas a mejorar la calidad asistencial. Su tarea es aplicar en la práctica el mayor número de mejoras posibles. Cada especialidad tiene unas necesidades específicas. Creo que el empleo de las nuevas tecnologías es algo fundamental, especialmente en el área de oncomatología, porque trabajamos con productos sumamente tóxicos y que un error puede tener consecuencias fatales. Y nadie, ningún paciente, ningún juez, entendería en el siglo XXI cometer un error si existen sistemas que los pueden evitar. Entonces hay que aplicar la tecnología allá. Nosotros en el Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo lo que estamos es trabajando con atención primaria en mejorar la atención que se presta a los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una patología de elevada prevalencia, alta mortalidad y un coste muy importante. Hemos empezado una primera fase de análisis de los datos que tenemos para, una vez que detectemos dónde tenemos problemas, aplicar las medidas correctoras y ir haciendo cortes secuenciales en la que valoremos la mejoría y vayamos modificando los objetivos. Yo creo que puede tener un impacto importante en mejorar el pronóstico de los pacientes y también en mejorar el coste de la atención sanitaria a esta patología. La calidad, no solo técnico-asistencial, sino a todos los niveles, es esencial en un servicio de aparato digestivo. Es obligatorio extenderla y colaborar con los médicos de atención primaria para que sea efectiva, crear consultas monográficas altamente especializadas para aumentar la eficiencia y fomentar la docencia y la investigación que, aunque sean facetas sobre las cuales no tenemos todo el apoyo de la dirección gerencia, estamos obligados a seguir manteniendo y desarrollando. Hoy día, las técnicas de trasplante laminar, que consisten en recambiar solo una lámina de la córnea y no la córnea en su totalidad, suponen el paradigma de calidad cuando decidimos trasplantar a un paciente. Entonces, la implantación es difícil, necesita el apoyo de todo, desde las infraestructuras superiores de gestión, la implicación de los bancos de ojos, del resto de los compañeros del servicio de oftalmología, pero la calidad del paciente cuando hacemos un tipo de trasplante laminar, no de espesor total, no tiene nada que ver. La recuperación visual es mucho más rápida, la tasa de rechazos disminuye drásticamente y la integración laboral del paciente es mucho más rápida también. El punto en común de estas cuatro experiencias es que son proyectos relativamente novedosos, cuyos frutos esperan compartir en las jornadas del año próximo.